¡Suscríbete y dale a la campanita! Bitcoin habló sobre todo de los mercados en general y cuando hablas de los mercados en general debes hablar de Bitcoin porque es parte de ellos, nos guste o no nos guste y más desde que a ver si entra el dinero de verdad y esto sube, evidentemente que entre el dinero de verdad y todo esto suba conlleva pues estas cosas. Para esta tarde os tengo un vídeo bastante especial en la que os voy a contar dos cosas, hemos estado estos días hablando de la manipulación de Bitcoin y de bueno pues viendo un poco el precio al que puede llegar y esta tarde os voy a hablar de el control. Todo ese control que mucha gente piensa que no existe, piensa que no está y que todavía es algo que bueno que va a pasar, que nos van a meter las CBDCs, que nos van a meter una serie de cosas para controlarnos pero que ahora como que eso ocurre en otro sitio, eso aquí no ocurre. Es algo que no es algo que nos está ocurriendo de forma continua, continua y esta tarde de verdad os invito a que dos cosas que os voy a contar las podáis escuchar, las reflexionéis y por favor lo que os pido es que tengan la mayor difusión porque es mucho más importante, mucho más importante de lo que nosotros nos creemos. Esto ya está ocurriendo. En fin, dicho esto, Bitcoin de momento muy bien al alza, vemos como la zona de los 29, pues justo fue un punto de apoyo y empieza a hacer su escalada. Cada vez que los hemos tocado nos hemos ido a la parte de arriba del canal, lo tocamos y nos fuimos a la parte de arriba, lo volvimos a intentar y nos fuimos a la parte de arriba. O sea que bueno, lo normal es que al menos hasta el 50% del canal debería llevarnos a la zona de 31K, que es donde yo creo que de momento vamos. Ya veremos a ver cómo sigue reaccionando, que reacciona bastante, bastante bien. Por su parte, hoy el SP500 abre un poco planito. Ahí está, ahí lo tenemos, ha estado cayendo un poquito más, ahora sube un poquito, pero bueno, plano en la zona de resistencia, 4550 aproximadamente va muy bien. El oro ha vuelto a hacer una tirada alza, de momento está ahí un poquito parado, vamos a ver cómo sigue. Debe de suavizar un poquito después de los días que ha tenido, es normal que pare un poco, ¿vale? Por otra parte, Ethereum haciendo algo un poquito mejor, un poquito mejor, ¿vale? Que Bitcoin, vemos que está subiendo un 1.53, bastante bien. El total market subiendo, subiendo un 1.19, 1.20, muy bien. La verdad es que la reacción está siendo bastante buena y más para ser día jueves, que os recuerdo a los alumnos que tenemos después webinar. Esta tarde a las 20.30, webinar de alumnos. Y bueno, la dominancia de Bitcoin ha estado cayendo un poquito, ahora se recupera y ahí va, a ver si va al alza. De momento es mejor que esté parada, yo soy de la opinión de que ya sabéis, ¿no? De que esté por más abajo, cuanto más abajo mejor, pero con el precio cuanto más arriba mejor. ¿Pero qué pasa? Que llega a puntos de desgaste después de haber caído. ¿Y al mercado qué le interesa ahora mismo? Pues le interesa Bitcoin. Dentro del mercado de criptomonedas, no del mercado en general, ¿vale? A ver si nos vayamos a equivocar. Dentro del mercado general no le interesa Bitcoin. Está así, es una cosa más y ya está. Pero dentro del mercado de criptomonedas interesa Bitcoin. Esa es la realidad. O sea, ¿van a hacer un ETF de, yo qué sé, de BNB? Pues no. No. ¿Van a hacer un ETF de Basic Attention Token? Pues no. ¿Van a hacer de Bitcoin? ¿Puede caer alguno también de contado de Ethereum? Pues puede ser. Vamos a ver qué pasa. Dicho esto, el dólar index ahí está paradito también. Dólar index yo creo que va a mantenerse entre esta zona de 101. Esta zona que fue un soporte, ahora es una resistencia. Y la zona que ha tocado debería mantenerse en esa zona estos días hasta que suban los tipos de interés. O incluso hasta el día de antes que a veces reacciona un poquito. Y por su parte las altcoins. Bueno, aquí tenemos Ripple que está haciendo un pequeño retroceso. Debería hacerlo hasta la zona de más o menos 77, 78. Que quizás la EMA 20 sea la que lo frene. Es un retroceso totalmente sano para volver a coger aire. Vemos cómo estamos en cuatro horas y veis que después del subidón que pegó, reposó en la zona de 60 y pico. Otra vez arriba volvemos a reposar en la zona de 58, 59. Otra vez arriba pues tenemos que buscar otra zona de reposo un poquito más abajo. En la cual, bueno, pues se relaje el mercado y se relaje un poquito la potencia con la que está subiendo. Demasiado bien. Está ahora de todas formas en una zona un poquito más de lateralizar, acumular en la zona y solidificar ese beneficio que ha tenido la alza. Vemos cómo está perdiendo un poquito la zona de 50 en una hora. Algo que es totalmente normal. Recuerdo que una hora afecta a una hora como mucho relativamente a cuatro. Cuatro horas afecta a cuatro horas y relativamente a diario. Y diario pues ya afecta a un poquito más. De momento sí que hemos tenido que, pues hemos pasado relativamente, ¿vale? Muy poquito. Los máximos anteriores. Tenemos una pequeña divergencia. Todavía es pequeña porque en el precio no es importante. Deberíamos de ir un poquito más al alza. Sobre todo ya que tenemos mechas más arriba, ¿vale? En el movimiento inicial. Entonces, bueno, creo que ahora mismo un retroceso para luego ir a la zona de 90 es lo más plausible. Siempre y cuando el mercado se mantenga como se está manteniendo. Y, bueno, pues parece que no se quiere soltar este XRP. No se quiere soltar. El token mola, mola. A la gente le está gustando. Pero, cuidado. Una cosa es lo que nos venden y otra cosa es lo que hay. Entonces, tener bastante cuidado porque en cualquier momento todo esto, que es tan bonito, se da la vuelta. En cuanto al tema de altcoins, ¿dónde estamos? Vamos a la parte, bueno, los que están perdiendo ahora. Bitumi, mira, lo voy a quitar. Voy a aprovechar ahora. Y lo voy a quitar. Y luego lo pondré. Lo voy a quitar porque está en Bittrex. Y ya me habéis... Para que veáis que yo sí lo veo, lo veo, lo veo. Veáis lo que me contáis. Habéis dicho que no lo ponga y lo ponga en Bitfinex. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle. Vamos a ver aquí en Crypto. Vamos a ver... B2... Bit2Me. En Bitfinex. UST, UST, UST. Eso para ser el en UST. Vale. Bang. Y así ya lo tengo controlado con el volumen en condiciones. Y bueno, no es que no tenga huecos como tenía en el otro. Tiene bastantes. Pero bueno, es un poquito más exacto, según me habéis dicho. Así que yo os hago caso, por supuesto. Faltaría más. Estaría bueno. Bien. Dicho esto, el Preserge está perdiendo un poquito. Pero sí, en 3 centavos de dólar. DAG, los cortos de Bitcoin que siguen cayendo. Ahora lo veremos. One Earth y nada. Muy poquitas pérdidas en el lado positivo, que es el lado que más mola. El lado que nos gusta. El lado que deseamos es Link. Un 15.45. Muy bien la subida que está pegando. Desde la zona que marcó esa... Vamos a ver. Opa. Ahí. Vale. Teníamos esa zona de soporte. Vimos que era una zona, ¿veis? Máximos, máximos. Pues era lógico que después de haberse soportado una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pues en este canal lateral en el que está haciendo, está acumulando. Cuidado, ¿eh? El Link está en una zona de acumulación súper importante. El día que la rompa... Ojo. Ahora, ¿para qué síntoma vamos a buscar para que la rompa? ¿Vale? Porque yo sé que hay mucha gente con Link que está deseando que rompa. Tenemos que estar muy cerca de esta zona. Consolidar por la parte superior. ¿Vale? Es decir, más o menos entre los ocho y los nueve. Estar consolidando ahí. Ver que nuestro RSI se nos viene bastante abajo. O estando lo más cerca posible de la resistencia. Y una vez que haga eso, era... ¡Bum! Y se nos vendrá, pues fácilmente, la zona de doce. Doce y pico. ¿Vale? Entonces, eso es bastante interesante. De momento, ya no desde el mínimo, ¿vale? La zona que tenemos marcada de la antigua resistencia, sino desde la zona de soporte. Llevamos un pellizco importante, un 40%. Vamos a ver si llevamos a ese 55%. Yo creo que todavía le queda un poquito de gas al mercado para poder hacer algo así. Y después esperar un retroceso. Retroceso, yo creo que en la zona de los siete, siete y medio, debería de parar. Luego volver a coger y empezar a acumular por encima de ocho, muy despacito. Oye, que se va a nueve y luego viene a ocho y se queda en esa zona haciendo ese zigzag que debería hacer. Bueno, pues bien, mejor. Mejor que mejor. Más limpio. ¿Qué más tenemos por aquí? Tezos, un 7.30. Madre mía, muy bien. Tezos, sí, señor. Lo que pasa es que está en su pelea particular. Lo dicho, ¿vale? Este esquema lo tenemos en muchas. Uy, esquema, ¿cómo me ha salido? Vemos que hemos pasado la media de 50 en muchos. Tocamos la media de 100, retesteamos 50 y volvemos a la alza. Pasamos 100 y nos vamos a la resistencia junto con la media de 200. Esto, hay un montón de altcoins en ese mismo esquema. Si veis que hay alguna que todavía está en la zona de 50, es una entrada. Para mí, ¿eh? Para mí. Hablo de trading, no hablo de hold. Yo no holdeo altcoins. Puedo guardar en más o menos largo plazo unas Stellar, unas XRP, por aquello de cómo está la cosa. Pero nada más. Es algo de oportunidad. Un trade a más largo plazo. Punto pelota. Pero yo, personalmente, no las holdeo. Ni voy a recomendar que se holdeen. ¿Vale? Al menos en el largo plazo que se interpreta para hold. ¿Vale? Para un trade a seis meses, a un año, pues sí. Posiblemente después, ya sabéis cuál es mi opinión. Después del verano, cuando veamos un poquito de qué va la fiesta, el retroceso que creo que va a venir a partir de ahí, bueno, pues podremos acumular, hacer una cartera. Volveremos a hacer nuestra querida cartera en condiciones. Y, bueno, pues la intentaremos dirigir de la mejor manera posible. ¿Nos equivocaremos en algunas? Pues seguro. ¿Ganaremos en otras? Pues esperemos que también. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues SEC con un 721. One. Matic. 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 Jate. Matic. Vea, 545. Muy bien. Otra vez. Otra que se ha venido. Línea de tendencia. La paso. Hago pullback. Con la media más. Fijaros que hay una zona de confluencia, lo que buscamos siempre en el trading. No, no extrae más 20 con la línea de tendencia. Es una zona perfecta para hacer un rebote y pim, pam. A por la media de 100. ¿Cuánto queda desde aquí hasta la media de 100? Plus. 6,66. Es el esquema que hemos visto antes. Muy similar, ¿vale? Reboto. Me voy a la media de 100. Tengo ese 6% y posiblemente luego la pase. Me vaya hacia arriba. Me vuelve a apoyar a la de 100. Y vaya a la zona de... Bueno, pone soporte. Porque ya llevo tiempo sin verla. Vamos a cambiarla como resistencia, que es lo que es en este momento, ¿vale? Toda esa zona de resistencia. No es una zona de resistencia por casualidad. Vemos que en toda esta subida fue una resistencia. Zona de apoyo. Zona de apoyo otra vez. La perdemos. Resistencia, 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 resistencia. Apoyo, apoyo, apoyo. Uy, a ver el apoyo, cómo está. La pierdo. Vuelve a ser resistencia. Pues ahora, otra vez a por ella. ¿Vamos a pasarla a la primera? Yo no lo creo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veremos cómo seguimos. Esto que era una zona de resistencia. Ahora vuelve a ser... Ahí va. Ahora vuelve a ser una zona de soporte. Vamos actualizando los dibujitos. Hay gente que me dice, tienes muchos dibujos, muchas líneas, muchas rayas. Ya, pero yo las entiendo. Si tú no las entiendes, es tu problema. Formate. A lo mejor así te enteras. Compound, 5%. Bien, compound. ¿Qué le pasa a compound? Bueno, pues que muy bien. Ha llegado a la zona de resistencia. Vemos que ya lleva un par de dientes de sierra en el RSI. Hay una divergencia importante. ¿Vale? Y esto es diario. Esto ya no es una divergencia que sea en una hora, que sea... ¿Vale? Tenemos ahí esa divergencia. ¿Vale? Pues atentos a cómo sigue el caminito. Y cada uno ya sabe cuándo debería soltar. ¿Dónde hay un soporte interesante? Pues tenemos aquí en la zona más o menos de 55. Es un soporte que puede ser relativamente bueno. Porque, bueno, tenemos también todos estos picos. Este primer apoyo que hubo aquí. 53, 55. Pues podría ser la zona en la que acumule para luego intentar ir al alza más adelante. Si el mercado va bien. Todo esto si el mercado va bien. Y si, pues bueno, pues como queremos que siga. Pero no siempre hace lo que queremos. Dot. Dot. Está intentando eso. Romper. Mirados. Vamos a ver. El esquema que hemos hablado antes, ¿no? Hemos pasado la media de 50. Vamos a la de 100. Retesteamos 50. Volvemos a la de 100. Y en este caso ha necesitado un poquito más de plazo para romperla. Pero fijaros cómo ya tiene el toque de 200. Pues hay muchas. Vuelvo a repetir. Que están todavía aquí abajo. ¿Vale? Han hecho 100 y están aquí. Hay alguna que incluso está todavía aquí. Pero bueno, la que está todavía aquí va con demasiado retraso. La que esté en la zona de 50. Podemos coger este trade. Si no, luego todavía queda otro trade. ¿Vale? Maker. Tres cuartas de lo mismo. En otra batalla completamente distinta. ¿Veis dónde está la media de 200? Está mucho más alcista que el resto. Ya hizo sus movimientos. Ya hizo los deberes antes. Ya ha pasado su línea de tendencia. Bueno, la de medio plazo, por así decirlo. La de meses. Y está en una resistencia importante. Debe de acumular en esta zona. Bastante más. Para intentar romperla. E ir a puntos de pivote superiores. Que tenemos aquí. Una zona de soporte. Que en realidad. Tres cuartas de lo mismo. Es una zona de resistencia. Ahora mismo. ¿Vale? ¿Por qué es una zona de resistencia? Pues que fue resistencia. Ha sido apoyo, 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 apoyo. Resistencia. Después de perder retesteo. Y me voy al infierno. Después de ir al infierno. Bueno, pues esta zona de resistencia que hay ahora. De punto, punto, punto. Tendré que romperla. E intentar ir a esa zona. Que será el objetivo. En la zona de 1700. Más adelante. Yo no creo que de momento lo voy a hacer. A no ser que los mercados vayan muy bien. INJ. Alguien me dijo. INJ. Podemos ver INJ. Pues lo hemos visto muchas veces. Pero bueno, no pasa nada. Creo que fue August. Vamos a cambiar. Vamos a ir a INJ. Vale. Pues del punto de pivote que tenía. Estuvo haciendo aquí este doble suelo. Ha hecho la W a la perfección. Después ha hecho el pullback A. ¿Dónde? Mirad. Después de hacer. Vamos a dibujarlo. Porque me mola. Tú haces la W. Pam. Pim. Pam. Pim. ¿Qué haces? Pullback al vértice. Rush. ¿Vale? Una vez que hago el pullback al vértice. Otra vez a la alza. Y ya paso los máximos que tengo anteriores. Si no los paso. ¿Qué voy a hacer? Pues intentar venirme a apoyar a una media dinámica que tenga por aquí. Para luego romperlos. Vamos a quitar todo esto. ¿De qué forma puedo decir? Bueno. ¿Dónde puede ir todo esto? Pues mirad. Vamos a coger este último impulso descendente. Y vamos a hacerle un FIBO a ver qué nos cuenta. ¿Vale? Nos cuenta que el TP1 está justo donde está. Estamos. Casualidad. ¿Es una casualidad? No. Es comportamiento humano. TP1. Máximos relativos. ¿Vale? Y ahí va. Bien. TP2. ¿Dónde está? Tac, tac. Objetivo. 12-20. ¿Vale? El objetivo de romper estos máximos. Ahí lo tenemos. Ahora ya cada uno que tome sus decisiones. Evidentemente. Pues bueno. Si quieres que te ayude con estas cosas. Pues me lo dices. Y a lo mejor aprendemos juntos. Mirad. Un 30% prácticamente. ¿No? Al 12-20. 31-30. 30%. No está nada mal. No está nada mal. Está bastante bien. A pesar de que tengamos aquí unos dientes de sierra importantes. Pero fijaros. Cuando se las gasta fuerte. Es. Hace cosas más importantes. Aquí tenía las tres marías. Uno, dos y tres. Fijaros cómo. Y lo vamos a ver en ese vídeo de RSI. Que voy a hacer. Para todos ustedes. Es. Para que aprendáis a usarlo. Mira. Hombro. Cabeza. Hombro. Línea clavicular. La cual se retestea en ese punto. Y hasta dónde bajo. Pues. Lo que hubiera sido. De este a este. Más o menos. Un puntito así. Esto es. Lo que me he extendido. En la bajada. ¿Vale? Funciona en RSI. Por supuesto que sí. ¿Vale? Y muchas veces. Es un indicador. Que puede ser adelantado. Pero. Hasta. Que la acción del precio. No nos confirme. No debemos tampoco. Tirar muchos cohetes. ¿Vale? Hay que tener cuidado también con él. Que es lo que le está pasando a bastante gente. Con el RSI. Pero bueno. Ya lo vamos viendo. En fin. No me voy a enrollar más. Vamos a terminar con Bitcoin. Está haciendo un. Un rebote interesante. Desde la zona que hemos visto ahí. En los. 31.550. Aproximadamente. Rebota. Y bueno. Ya hemos visto que. Y vamos a verlo aquí. Que una vez. Cada vez que lo ha hecho. Nos hemos ido a la parte superior. A hacer besos máximos. Yo creo que como mínimo. Nos deberíamos venir. A la zona de 31. Creo que es la zona objetivo. Después de este rebote. Vamos a ver. Si nos permite pasar de esa zona de 50%. Aunque primero debemos de pasar el pivote. Justo en el que estamos ahora. En 30.400. Una vez que rompamos eso. 31 cash. 31 cash. Yo creo que nos hará retroceder un poquito. Para luego intentarlo otra vez. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Esta tarde nos vemos. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.